Es muy importante también en las mascotas, en nuestras mascotas, en todas las mascotas en realidad. La gente cree únicamente que afecta a los perros, en realidad afecta a todos los animales, las aves, lo podemos ver en las plazas, todas las bandadas de aves asustadas, no sabiendo para qué dirección tomar los gatos. A todos los animales los afecta. Ellos tienen un sistema, una captación de los sonidos mucho mayor que nosotros, pero no es solo eso, la gente cree que es eso nada más. En realidad él no entiende, no tiene por qué entender, es como un bebé humano, por qué todos los vidrios de la casa vibran, por qué se escuchan esos sonidos tremendos, por qué esas luces, entonces entra en un típico ataque de pánico, digamos. Es tremendo. Si uno tiene mascota puede ver lo que lo sufren, se orinan. Imagínate para llegar a orinarte encima el miedo que tenés que tener. Bueno, eso no es nada, tengo pacientes que se me mueren. ¿Se puede morir un perro? Otra pregunta típica, sí, por supuesto, más si tenés una falla cardíaca que está llena de pacientes con fallas cardíacas, que se me mueren. Cantidad de familias que perdieron sus perros, porque se desorientan, empiezan a correr para la zona donde no hay bomba. Cantidad de familias que se les escapa, que se desorientan, cantidad de pacientes que tenemos que atender por lesiones. Hay perros que no les tienen miedo y por su ignorancia, no tienen por qué saber, quieren atraparlo. Llegan destruidos, se nos mueren muchos. Por suerte la mayor parte mejoran, pero no tenemos por qué pasar por eso toda esa noche. La noche que sería para disfrutarla, terminamos pasándola mal. La mayor consulta que tengo en esta época es cómo lo pudo prevenir, venderme sedante. Entonces, en realidad la forma, y si bien lo hago, existen drogas para relajarlos un poco, la forma de prevenirlo debería ser, a partir de, bueno, ya por suerte hace años que venimos mejorando muy de poquito, pero venimos, es no usar pirotecnia. Esa sería la forma de prevenirlo, no que yo tenga que estar vendiéndole drogas para tener el perro sedado esa noche. Uno de los consejos más importantes es no dejarlo salir, porque el perro hasta las 12 ya estaba en la vereda como todos los días, pero cuando empiezan las bombas, él quiere huir de todo eso, no entiende qué pasa. Y termina desorientado, chocado, lo trae otra familia. La familia se entera la semana que había muerto. O ni siquiera se enteran. Son esas huidas descontroladas. Descontroladas, tremenda. Pobre animal. Imagínate lo que sería para tener que estar corriendo, imagínate un bosque, totalmente asustado, llegar a desorientarte, tremendo, imagínate el miedo que les da. Bueno, y después atiendo por sus propios dueños también, obvio, con lesiones en la boca por agarrar el cuete, o a veces no, por estar cerca simplemente, cantidad de chicos también lo sufren, de niños. Pero la mayoría son lesiones causadas siempre por el fuego artificial, por el estruendo, por la bomba, lo que sea que tiraron, quemaduras, un montón de quemaduras. Pero yo creo, no lo tengo, no lo he calculado, pero lo que más atiendo es por accidente de tráfico. Yo aconsejo ponerlo en una habitación ese día, a las familias que no les gusta que entre, estaría bueno ceder un poquito y dejarlo, ponerlo en una habitación con luz tenue, tranquilo. Le cerramos la puerta, le podemos poner música, podemos prender el tele, su ayuda para distracción de sus oídos. Desenchufar todo, sacar todo lo de valor que puedan romper de esa habitación, porque en la desesperación se pueden subir a muebles, pueden pasar muchas cosas.